Nos vemos eligible Clasamos www.esherentro.com www.esherentro.com Muy buenas gente Bienvenido una vez mas a un video de MANGIE MOTOGLOG Bueno en esta oportunidad Vamos a estar probando haciéndole un review a lo que es la que tenemos ahora hoy en día la ducati vanigale 959 bueno vamos con la intro no más y empezamos el vídeo bueno gente vamos a empezar hablando de la ducati vanigale 959 esta moto bueno comparte el mismo diseño que su hermana mayor la 1299 que también recibe mejoras en donde bueno ducati ha desarrollado en esta moto deportiva un motor bicilíndrico de 955 centímetros cúbicos ducati ha modificado el diseño de esta moto para mejorar la protección aerodinámica del piloto y del acompañante para esto mejoró por supuesto lo que sería su parte frontal y lo que sería la cúpula mantiene el asiento a dos alturas que potencia su carácter deportivo y bueno ducati ha incorporado en esta moto para dominar sus 157 caballos de fuerza que ofrece ha incorporado el sistema kick swift y una tecnología que le denominó reading mode incluyendo el ride by wave en donde bueno tenemos vamos a mostrar un poquito lo que es el tablero ustedes se preguntarán que lo que quiere decir el modo ride by wave bueno a darle contacto a la moto y tenemos que bueno presionando esta tecla que está acá nos vamos a lo que sería el menú en donde tenemos tres modos digamos donde la moto nos va a ofrecer su entrega de potencia en tres modos ahí bueno está el modo sport y tenemos lo que sería el modo guay que es el modo lluvia el modo sport y el modo race bien en cuanto cambiando digamos a los a los modos se va a bajar todas las ayudas que son el control del abs el control del engine break ducati que vendría a ser el freno motor que lo denominó ducati así con ese nombre ebc y el control de tracción supongamos ahí está el modo sport nos baja el freno del motor pero aumenta lo que sería el control de tracción y aumenta lo que sería en el nivel 2 lo pone a lo que sería el abs en cambio si lo cambiamos al modo race bueno ahí cambiamos de modo le pusimos el modo race y tenemos que el control del abs del abs el sistema del abs lo bajo a uno el control de tracción lo estaba en dos recién creo si no me equivoco lo puso en el 3 y lo que es el freno de motor lo bajo a nivel 1 y si lo cambiamos al modo web seleccionamos acá lo que es el gatillo ahí lo tenemos apretado y ahí lo cambia tenemos en donde el modo web nos va a tirar baja al mínimo el control del motor el freno motor digamos del engine break aumenta el control de tracción que vendría a ser modo lluvia para que la rueda no nos patine y aumenta por supuesto lo que es el sistema del abs que hace este sistema el modo web hace que digamos que la moto se comporte menos deportiva digamos entrega por supuesto sus potencia pero nos disminuye digamos para que nos sintamos seguros digamos para que hagamos una conducción segura digamos hace una reducción de los caballos de fuerza supongamos teníamos 157 caballos de fuerza nos va a bajar a más o menos aproximadamente 120 caballos de fuerza aproximadamente y por supuesto usted dice le ponemos el modo web en modo lluvia bien sí pero tenemos que vamos a ir más seguro y que la rueda trasera no va a buscar patinar por ejemplo no va a ser tan tan potente la entrega de la potencia del acelerador debido obviamente al sistema web que lo que lo pusimos tenemos una vez de tres niveles de la firma bosch control de tracción ducati y por supuesto el freno del motor y el control de tracción de la firma ducati bueno habiendo dicho esto pasaremos a lo que sería la ficha técnica de esta moto es un motor bicilíndrico de cuatro tiempos ocho válvulas doble árbol de leva a la cabeza el cual es refrigerada por líquida su cilindrada es de 955 centímetros cúbicos ofrece una potencia como mencionamos antes de 157 caballos de fuerza a 10.500 revoluciones por minuto presenta un torque de 105 newton metro a 9000 revoluciones por minuto y su velocidad máxima como dijimos anteriormente es que supera los 250 kilómetros por hora ducati establece una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora bueno en cuanto a su alimentación tenemos que esta moto es alimentar por inyección electrónica doble por cilindro y que tenemos que su encendido es electrónico y su arranque es eléctrico en cuanto a la transmisión tenemos una caja de seis velocidades la moto viene disponible de fábrica en color rojo y blanco en cuanto al accionamiento del embragge es un embragge multidisco en baño de aceite accionado mecánicamente su transmisión final es por cadena bueno en cuanto al faro delantero tenemos lo vamos a accionar tenemos en la luz de posición tenemos una iluminación full led y en cuanto a lo que sería su óptica por supuesto lo que respecta el faro delantero es halógeno y si nos venimos a lo que sería el faro trasero totalmente led por supuesto la iluminación trasera bueno en cuanto a sus llantas tenemos que son llantas de aleación su distribución es desmodrómica y en cuanto a su chasis tenemos un chasis mono casco de aluminio la suspensión tenemos una suspensión delantera en horquilla telescópica totalmente ajustable de la marca showa con un total de recorrido de 130 milímetros ajustable quiere decir que como estamos viendo firma showa podemos ajustarla manualmente tanto en tensión como en comprensión y bueno en cuanto a la suspensión trasera tenemos que es un mono amortiguador de la firma satch también con 130 milímetros de recorrido bueno en cuanto el neumático delantero lo hace en la medida como estamos viendo 120 70 17 y en lo que es el trasero lo hace en la medida 180 60 17 y bueno esta moto posee de fábrica las pirelli diablos rosso corsa bueno ahora vamos a hablar un poquito del sistema de frenos bueno en cuanto al freno delantero tenemos un freno disco semi flotante de 320 milímetros mordido por una pinza de cuatro pistones de la firma como estamos viendo brembo el cual bueno el cual bueno posee el sistema de fábrica por supuesto abs y en cuanto a lo que es el freno trasero es un freno disco de 245 milímetros mordido por una pinza de doble pistón también por supuesto de la firma brembo y también por por supuesto posee abs en cuanto a la altura del asiento tenemos una altura del asiento de 830 milímetros y tenemos un tanque de 17 litros y un peso en orden de marcha de 170 kilos y bueno con todos sus fluidos lo que es nafta más el aceite tenemos que esta moto está pesando 185 kilos bueno esta moto ducati nos da en su fecha técnica dice que hace un consumo de 300 kilómetros y una autonomía de aproximadamente 17.5 kilómetros por litro pero bueno eso va a depender por supuesto la muñeca de cada uno bueno ahora vamos a lo que sería su precio y las ventajas y desventajas bueno en cuanto a su precio tenemos que esta moto usada está valiendo 24 mil 500 dólares a 30 mil dólares aproximadamente tomando hoy en día lo que vale el dólar 340 más o menos 335 o 342 dependiendo del mercado esta moto por supuesto no se hace más hoy en día se está vendiendo lo que es la v2 tiene un precio aproximadamente de 42 mil dólares por supuesto cero kilómetros y bueno en cuanto a las ventajas tenemos que es una moto que ofrece muy buenas prestaciones en cuanto a lo que sería el precio calidad en cuanto a las terminaciones de materiales los plásticos en cuanto a lo que sería la entrega de potencia que ofrece esta moto es muy muy buena en cuanto a lo que sería si la comparamos por ejemplo con un R1 con una CBR1000 la entrega de potencia es muy buena también por supuesto vamos a destacar todos los sistemas que veníamos antes mencionando lo que sería los controles de tracción el ABS el freno de motor trae completo bueno esta moto en los comandos tenemos llave de pase para lo que es la posición de luz alta tenemos para cambiar los modos deportivos el modo wet, sport, race, bocina por supuesto guiños, baliza tenemos y bueno acá tenemos el encendido electrónico por supuesto y bueno lo notamos que la suavidad de los mandos de los comandos es muy muy suave al tacto y bueno en cuanto a la desventaja podemos podemos decir como desventaja hablando con el dueño que bueno le ha encontrado el asiento que es un poco duro para viajes largos después de 300 kilómetros por supuesto y que esta moto bueno al poseer una postura de conducción más tirando a erguido digamos se va a hacer por supuesto un poco cansado lo que es la postura y aparte por supuesto lo que es el asiento que es un poco mullido es por supuesto después de 300 kilómetros va a ser dura bueno además de tener un asiento que es muy mullido que se hace por supuesto insoportable digamos después de 300 kilómetros el acompañante el asiento miren lo que es es muy muy duro vamos a hacer lo que es la prueba de manejo de esta Ducati y vamos finalizando el vídeo y bueno recuerden que si les gusta pueden suscribirse dejen su like y bueno nos vemos en un próximo vídeo esto es el review de la Ducati Panigle 959 vamos nomás con esa prueba de manejo vamos a ver bueno ahí la probamos a la moto dio 220 20